Trucos y secretos para preparar buñuelos perfectos en casa sin morir en el intento Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Uno, obviamente que los buñuelos de abuelita preparados desde cero pues son los mejores del mundo Pero hoy en día pues todos utilizamos premezclas Y yo voy a utilizar justamente esta que me encanta, ustedes ya lo saben Son los buñuelos de frescampo Esto es una cajita de 300 gramos así que vamos a poner toda la premezcla Dos, mucho cuidado con el queso Originalmente los buñuelos en Colombia se preparan con un queso costeño Y este experimento que voy a hacer yo el día de hoy voy a hacerlo con mozzarella Tres, misma cantidad de queso y misma cantidad de premezcla Entonces voy a utilizar de queso mozzarella 300 gramos también Que eso sería más o menos como unas dos tazas Cuatro, el manejo del agua De a poquitos le fui poniendo una taza y un dedito de agua Ustedes deben ir mirando si de pronto la mezcla requiere un poquito más o un poquito menos Ustedes tienen que amasar bastante Miren que logramos una especie de plastilina Cinco, un poquito de sal Seis, la temperatura del aceite Dicen las abuelitas que tiene que estar entre 145 y 150 grados centígrados Pero como sé eso en mi estufa específicamente Bueno, el truco es el siguiente Van a coger y van a hacer un pequeño buñuelito Lo vamos a tirar en el aceite Si el aceite está muy caliente La bolita va a subir antes de 5 segundos Si está muy frío No va a subir ni siquiera los 15 segundos Ahí va la bolita y contamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Miren, está perfecto Entre 10 y 15 segundos Tenemos la temperatura del aceite perfecta Siete, hay que mojarse la mano con un poquito de agua Y de esa manera no se agrietan los buñuelos Vamos a hacer una bolita perfecta Ahora, como consejo Hagan los buñuelos pequeños Miren ellos como van dando la vuelta solitos En la medida que se van friendo Y chucutumpa entró Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan De Tulio Recomienda ¡Gracias! ¡Gracias!